Un soldado a casa y regresó y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te curan Desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia ¡Aleluya! 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 Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer Y un rico onde a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna ¡Aleluya! 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 ¿Por qué la norma, si hay el amor, no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor de la almatura? ¿Por qué Dios nos proteja de un mal final? ¿Por qué un día podamos escarbetar? ¿Por qué acabé con tanta furia? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!